Ceñito, cómprame un billetito. Güerita, güerita, el huerfanito, cómpramelo. No, Ceñito, gracias. Ah, es usted la de las telenovelas, ¿verdad? Bueno, hija, ¿cómo me la hacen sufrir? Es que es mi trabajo. Sufrir toda la vida, ese es su trabajo. Mejor búsquete un buen hombre. Es que ya la encontré. ¿Hasta vino por mí? Permítame un momento. Joven, venga, por favor. Mire, yo le voy a pedir que la cuide mucho. El canal de las estrellas. Que se me hace que esta güerita nunca va a cambiar. Tú lo haces realidad.